Varias atracciones, los lujos son muy fuertes y los astros me divierten África y sus safaris, va a pasear un buen Ferrari Con plebitas hermosas, siempre llevo a los lugares Ya nadie me cuenta, ya he conocido de todo Los cinco continentes, pero se han estado solos Cinco soldas abiertas que conformaron ya modos Amigos de la infancia, también me dicen el sol Los doy el de los doy el sino, y hasta el día yo he parado Y el casino se ha tostado, dolarito me he ganado Y pa' pasar un buen rato, le caigo a los emiratos De tu maíz, hoy me han venido, paisajes para mi siapón Yo y mi compadre de gordo, somos cielos en la parada Y pa' las pelias de vos, y un son y vegas de barba Y que viva el canelo, que harían la pelona barriza que la abrigo Y pa' las pelias de los doy el duicket o para mi siapón Yo soy un ser de la velita, yo soy de Panamá, yo pido sonrisitos, soy mi coño de abuelos, y allá por los japoneses me he probado el rapor, y yo soy un ser de la que va a conseguir, y yo voy a dar, y yo voy a hacer la mejora, y yo escribo hasta mi hogar, y yo soy un ser de la que va a conseguir, y yo voy a pasar, y yo voy a hacer, cómo me maté mi visión, y yo voy a socorro y me recuerdo conres y de maquillero, y yo soy un ser de la que va a conseguir, y mi papá sale un buen rango de calcón y Sai changer. Corazón Beatriz